¿Qué es el libro de la literatura? La literatura es formada por 5 versos hexadecasílabos, 5 versos de 16 sílabas, porque el poeta improvisador organiza su pensamiento, lo que se llama la unidad lógico-sintáctica de dos en dos. Uno de los errores más comunes de los que quieren aprender a improvisar décimas es que siguen pensando en octosílabos y cuando comienzan a improvisar, empiezan a improvisar verso a verso. Yo aquí me encuentro contigo y se para, intentando improvisar y se para, porque me gusta rimar y se para, y el público es mi testigo, es ropa. Regla de oro número uno de la improvisación poética, nunca emitas el verso impar si no tienes el par listo. El pensamiento es binario, se improvisa de dos en dos, se debe pensar de dos en dos y solamente improvisando y organizando las ideas con movimientos binarios, dos versos a dos versos, fluye el pensamiento. Es lo que le llamo el efecto va y ven. El verso a va y el verso b viene. A más b, siempre. Para el romance tradicional, como decía Antonio Sánchez Romeral, y para la décima improvisada, siempre es a más b. Aquí me tiene Gonzalo con dolor hasta en la ropa, ahí no me para la idea, ahí no me termina la idea. Aquí me tiene Gonzalo, no es nada, es un hemistiquio. Es la primera mitad de un verso mayor, es la primera mitad de un hexadecacido. Cuando yo descubrí esto, me reventó la cabeza. ¿Pero saben cuándo lo descubrí? ¿Saben cuándo? Cuando llevaba treinta y tantos años improvisando. Llevaba toda mi vida improvisando, pensando, convencido de que yo improvisaba a un tosílamos. Hasta que un día me di cuenta de que no, de que yo no me paraba a improvisar a un tosílamos, de que yo no pensaba 8 a 8, de que yo siempre intentaba pensar de dos en dos. Es más, que solamente improvisaba bien cuando organizaba de dos en dos los versos. Esto que estoy diciendo es absolutamente aplicable a la ropa paisa. Uno de los mayores errores que cometen los trabajadores paisa es emitir el verso impar sin tener el verso par pensado. El día que dejen de hacer eso, les cambiará la vida como probadores. Nunca, regla de oro número uno de la invasión, nunca emitas el verso impar sin tener el verso par pensado.